Voy a necesitar ayuda, Ruth. ¿Te animas? Por favor. Vale, que va. Ayúdame, anda. Sí, mientras yo voy preparando el poema siguiente, ¿vale? Te está llenando. Tienes que apretar la boquilla porque me entre el aire. Bueno, el siguiente poema... Ahí está. Está construido en base a cifras recogidas en la prensa... Tranquila, toma aire. Bueno, cifras recogidas en la prensa entre el 2009 y 2011. Cuidado que esto hace ya un montón de años, 7 años. Por lo menos entre 6 y 7 años. Algunas de ellas, de las cifras, son realmente espeluznantes, ¿vale? Pero al juntarse con otras, multiplican su horror, ¿vale? Y a pesar de todo ello, algunas ya resultan obsoletas. Porque son de hace 6, 7 años, ¿vale? Entonces, bueno... Vale, ya está. Pero quédate conmigo porque vas... Vamos a hacer como si fuera esto lo del sorteo de la lotería de Navidad. Como veo gente que es de mi generación y posteriores y tal, pues creo que os acordaréis de aquello de la lotería de Navidad, de cómo sonaba, aunque creo que han mantenido el tonillo. Entonces tú haces como si fueras el bombo, ¿vale? Vas girando, el mundo da vueltas. Y Ruth es lo que hace que el mundo dé vueltas. ¡La Atlas! ¡La Atlas! ¿Vale? 500 millones de usuarios conectados a la red social Facebook en el mundo. 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo según las Naciones Unidas. 1.000 millones de dólares es el patrimonio mínimo para entrar en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. 3.908.578 Personas desempleadas en España el 11 de julio, día que la Selección Española ganó el Mundial de Fútbol Sudáfrica. 2.010. 25 millones de euros de prima obtuvieron los jugadores de la Selección Española por ganar el Mundial de Fútbol Sudáfrica. 2.010. 13 millones de unidades de la Lonja Bulan y vendidas en aquel año. 4.401 millones de euros de beneficio de la empresa de productos deportivos salidas en el primer semestre del 2010. 90 euros 90 euros al mes cobra un trabajador de Pakistán por coser a mano 5 balones que abulan y durante 12 horas al día. 2.762.000 euros anuales cobra Herbert Heiner, director ejecutivo de la empresa de productos deportivos Adidas. 90.296 euros de salario anual que cobraba la alcaldesa de Valencia. Que Dios la tenga en su senón. 1.346.520.000 euros ingresó el gobierno de España por la exportación legal de armamento en el 2009. Viene el gordo. 750.000 millones 750.000 millones 750.000 millones 750.000 millones de dólares gastados por Estados Unidos en la guerra de Irak. Y ahora cuando sale el gordo... ¿Qué has hecho? ¡No se ha saltado! ¡No se ha saltado! No pasa nada. No pasa nada. Ah, bueno, no pasa nada. Y ahora sonaba ese sonido característico que daban... ¿Cómo era? Y seguimos. 13 millones de hectáreas de bosques perdidos por la deforestación al año. 72 millones de niños sin escolarizar en el mundo. 300.000 menores son obligadas a prostituirse en las calles de la India. 382 millones de dólares ingresó The Walt Disney Company a través de sus parques temáticos. 8.890.000 euros destinados a los presupuestos generales del Estado 2010 a la Casa Real. Institución creada para facilitar al jefe del Estado el cumplimiento de sus funciones constitucionales y posibilitar su independencia respecto de los otros órganos del Estado. 7.595.7.390 personas habitan en el mundo actualmente. Un aplauso para Ruth.